¡Suscríbete! Buenos días, buenos días, buenos días, sí, ¿quién me habla? Le habla César, de aquí, de Las Romanas, César. César, bienvenido desde Las Romanas. Sí, sí, es para decirle que para el 2024 le tenemos un pollito para sacarlo. ¿A quién? A Abel Martínez. ¿A Abel Martínez? Sí. ¿Usted cree que Abel Martínez puede encauzar al PLD? Sí, 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 Abel Martínez es un hombre que ha trabajado muy bien. ¿En Santiago como alcalde? Claro, claro, es un buen hombre. Bien, bien, esa es su opinión y yo se la respeto. Tenemos otra llamada en línea, buenas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenas. Le estoy diciendo de que al PLD le cayó a Gadiel que pela, porque no tiene que irnos delante de ahí. Y mira que fui un antiguo peleleísta, yo no fui con la fuerza del pueblo. Sí. Pero fueron un grato, demasiado un grato y mala gente. Trataron a Lionel como basura. Cuando ese, 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 ese Lionel fue que nos llegó al poder y le puso zapatos a todo ello. Y buena camisa. Había alguien que hizo que iban uno a un programa de panel como está usted ahí. Con una misma camisa diaria que lo que más. ¿Quién es ese? Cuando, y lo hizo a todo el millonario, y mira cómo lo trataron, con una basura. Entonces, yo soy de lo que digo, yo soy de lo que digo. Que solamente un PLD le diga, que no tenga vergüenza si quiere en esa organización. Esa organización no vende los formales de hacer a de nuevo. Bien, gracias por su llamada. Tenemos otra en línea. Buenas. Gracias, gracias. ¿Quién nos habla? Usted ha ido a un, José le habla. ¿Desde dónde, José? Espérese, ¿desde dónde? Santo Domingo. ¿Qué sector me habla? Santo Domingo, Ronyo. Adelante. ¿Usted ha ido a un adagio que dice que la ambición rompe el saco? Sí. Eso es el pasado, también no me diría. Sí, 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 pero más de ahí, yo creo. Eso de ponerlo en un saco es chiquito. Tiene razón. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Usted sigue marcando a través de nuestras líneas. Otro que se lanzó a dar declaraciones fue Rafael Calderón, senador hasta ahora, ¿verdad? Hasta el 16 de agosto por Asua. Él dice que la separación de Leonel Fernández lo afectó, afectó al PLD para ganar las elecciones. También favorece la renovación y acusa de ñoñerías de algunos para trabajar por la victoria. Yo digo que usted no puede, por ejemplo, generalizar, pero ahí, si yo fuera Danilo, tuviera el Quille con Bichara y con Andrés Navarro, que fueron coordinadores de ese proyecto, que no hicieron nada y después que dejaron de ser coordinadores, tampoco hicieron nada, al contrario, se escondieron, se mantuvieron en perfil bajo. Tal vez era porque veían la reacción popular y estos podían determinar, pero no tuvieron ni siquiera la sinceridad para decirle a su candidato y a su equipo de estrategia, mira, esto está listo, no gasten tanto cuarto en esto, dejen eso así. Entonces, Calderón, que hasta hace unos días no tenía la mente tan clara para decir en qué estaba la derrota, está en el mismo hilo que José Tomás Pérez y que Camejo, de la administración pública, después que perdieron. Esos PLDistas son traicioneros, cuando viene a ver van a barrer el piso, los mismos tipos que le lamían la suela a Danilo Medina, van a barrer el piso con él, por lo que yo estoy viendo. Lo de José Tomás es grande, porque José Tomás dice, acaba con el PLD, dice que el comité político necesita una demanda, una urgente renovación, que las causas de la derrota fueron dos, la división y el agotamiento de ese partido, del sistema de ese partido. Y las dos recaen sobre Danilo, él está tirando eso. Después le tiran al agua a Danilo diciendo una cosa que él no sabe, que a pesar de que Danilo había hecho un gobierno eficiente y productivo, yo no sé qué entiende él por eficiente y productivo, pero después de eso, el PLD perdió. Pero que él no va a tener el PLD, que él no se siente identificado con el PLD. Las palabras textuales, para que después no diga que se sacó de contexto, que se sentía indignado por el comportamiento del PLD a tal grado que no se considera opción para seguir perteneciendo a la organización. Yo quiero saber de dónde él se siente indignado, cuál fue el hecho del PLD, porque, que yo sepa, no es que él no tenga motivos para eso, sino que hasta el 5 de este mes, él prefirió estar de acuerdo con todo lo que venía del PLD, con todo. Él no hizo crítica ninguna. Yo le tuviera respeto si en el momento de él ver las cosas, diga, no, espérate, esto no es así. Si la división hizo daño y ese modelo de Danilo, de Priven Trujillo y cosas, eso no funciona. No ahora, cuando ya se están recogiendo los platos sucios y rotos, donde el polvo de la derrota les llega. No ahora. Ahí hay mucha gente en el PLD que no estaba de acuerdo con eso. Yo conozco gente con nada de la vagabundería que hizo Danilo ahí. Se quedó callado y se tiene que quedar callado ahora. No lo he escuchado hablando a nadie de eso. Pero sí, llama la atención que gente beneficiada a todo dar por este gobierno no hicieron el trabajo. Ni siquiera hicieron campaña por Gonzalo, como yo digo. Si usted vio a Bichara, a Navarro, a Calvo Amarante Baré, Bichara va preso por Odebrecht, por Punta Catalina. Eso no se lo quita nadie. Él era el vicepresidente de la CD. Ahora él tiene que decir quién lo obligó a eso, si fue Danilo o qué, y probarlo también, eso no es así. Navarro y Amarante Baré manejaron como 20 mil millones de dólares. Eso no fue un juego, señores. Dos insulsos, dos personas que no tienen preparación en el área educativa. Navarro hizo y deshizo en Cancillería. Hay otros que ni se dejaron ver la placa. Ahorita dicen que están enfermos. ¿Usted ha visto a Euclides Gutiérrez por algún lado? Y después de las elecciones, usted no ha visto a Monchi y Fadul ni a ninguna de esas gente. Entonces, irremediablemente, o ese partido desaparece con el bastón de Danilo, o a alguno que otro dirigente, como el caso de Reinaldo Pareo, de Francisco Javier García, sale a la palestra a defender su organización. De lo contrario, yo creo que si no protestan ahora y si no se alzan ahora, el PLD se va a quedar en manos de Danilo. Y el próximo candidato entonces va a ser José Ramón Peralta. Que es más político que la mayoría de los danilistas. Yo creo que si José Ramón Peralta hubiese sido el candidato y no Gonzalo Castillo, que demostró deficiencias hasta de pensamiento, hubiesen tomado alguno que otro punto arriba. Y hubiese ido mejor en la campaña. Porque uno de los puntos en que se atacó inmisericordemente al candidato del PLD fue su falta, si se quiere, de talento, de educación. La fortaleza de él, que él puede tener a Odebrecht encima y todo lo que lo señala como una persona no pulcra. Y es un hombre como de otro mundo, porque no tiene maldad para... o no se le ve maldad. Le tiraron por todos los labios y el tipo nunca contestó agresivamente. Inclusive, para mí que Danilo lo obligó a que fuera el candidato. El que ve la rueda de prensa que él organiza, luego de terminar, para reconocer el triunfo de Luis Abinader, se da cuenta que se sentía feliz al momento de salir de esa vaina. Como que dicen, ¿en qué lío me han metido a mí? Una experiencia, una experiencia de allantoso, de gente que le profesa amistad a él y a la cúpula del danilismo y le sacan los pies después. Yo tengo un par de amigos ahí, lo defiendo con capia de espada porque si alguna cosa yo valoro es la lealtad. Y esa gente fue leal. Vamos con esta llamada. Buenas. Buenas. Buenos días. ¿Sí? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? De San Pedro. Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Fíjate bien. Fíjate bien. Baja la televisión. Sí, sí. Repito. A la primera dama. 28 millones de pesos de edad mensual. La señora, el esposo de ella, el cliente Medina, le inscribió en la pandilla de ladrones y delincuentes a esta mujer. ¿Cómo le va a dar 28 millones de pesos mensual? Que tiene 697 personas. Sigue cobrando. Mentira. Los 28 millones lo están cambiando en dólares todos los meses. Eso es lo que está haciendo esa señora. Bien, gracias por su llamada. Cuando usted tenga la prueba me lo dice, desde San Pedro. Pero ese tipo de cosas no deben volver a pasar. Aquí se pusieron todos los malos ejemplos que se pueden poner desde el Estado Dominicano, desde el gobierno. Bueno, finalmente, ya para cerrar, la gente de la Junta Central Electoral, qué bueno que se vayan. Esos miembros de la Junta se llevan de la plutocracia más que de otra cosa. Amañaron las elecciones internas del PLD en octubre. Quisieron hacer un lío en febrero y tuvieron que proponerla porque los ojos del país y de las organizaciones internacionales estaban pendientes de eso. y no pudieron hacer otra cosa que aceptar los resultados. Hay muchísimos líos de diputados y de votos de un partido a otro y de actas que no corresponden con las votaciones, lo que no impidió que ganara el que más votos sacó, para ser honesto. Pero que no vengan a decir los medios comerciales que esa Junta se comportó con ética porque ninguno de esos cinco miembros responden a eso. Tenemos que despedirnos. El lunes volvemos otra vez, si Dios quiere, a partir de las 11, en octubre entrega más de arroba meridianos.neia. Hasta entonces. El lunes volvemos otra vez, si Dios quiere, a partir de las 11, en octubre entrega más de arroba meridianos. El lunes volvemos otra vez, si Dios quiere, a partir de las 11, en octubre entrega más de arroba meridianos. El lunes volvemos otra vez, si Dios quiere, a partir de las 11, en octubre entrega más de arroba meridianos. Gracias. 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 Gracias.